En un acto realizado en el Paseo Cultural, el gobernador Sergio Casas y la ministra Judith Díaz Bazán concretaron la entrega de vehículos utilitarios, motos y herramientas de trabajo para hospitales y centros de salud de esta capital y del interior. Es un orgullo hoy compartir herramientas de trabajo, una tablet, una mochila, vehículos, pero por sobre todas las cosas, estos logros de cifras, es logro de todos los riojanos. La justicia social que la debe dar el Estado, el Estado tiene que aportar y por eso la salud pública tiene que estar más vigente que nunca, con sus empleados, con sus médicos, el gobierno brindando lo mejor para nuestra salud. En la escuela normal, el gobernador Sergio Casas presidió el acto por el Día de las Maestras Jardineras y Jardines de Infantes. El mandatario destacó la labor de la maestra de la patria, Rosarito Vera Peñalosa. Esta mujer que transformó no solo la educación en nuestra provincia, sino en todo el país. Pero todo eso, todo eso no lo pudo haber hecho sin una inmensa, infinita, diría yo, cuota de dedicación y de amor. Yo creo que Rosarito Vera Peñalosa sigue siendo la inspiración para todos aquellos que a través de las políticas públicas, a través de lo que cada una de las mujeres, de las maestras jardineras, vuelcan con tanto amor, con eso que han aprendido, la pedagogía, para nutrir no solo el presente, sino también para formar a las futuras generaciones. El gobernador Sergio Casas recorrió la obra de construcción del pavimento de más de 40 cuadras del barrio Nueva Esperanza, ejecutadas en el marco del Plan Provincial de Obras. Y ahora visitando este barrio Nueva Esperanza, donde más de 40 cuadras se están asfaltando. Esto es un viejo pedido que la provincia ha tomado para sí, porque sabemos cómo está la condición de la ciudad y vamos a invertir.